Permíteme que te cuente una historia. La Tierra, durante la Guerra Fría. Los Estados Unidos han desarrollado una nueva arma bacteriológica. Un virus cuya cepa fue denominada como Tecnosite, la cual pasaría décadas sin ser probada en el campo de batalla. Hasta que la agencia, años después de su creación, envía un submarino con una persona en posesión de este virus. Su objetivo, una isla bajo el dominio de Rusia. El agente a cargo de propagar este virus entre los ciudadanos y ponerlo a prueba de manera secreta, es Robert Mezner. Aunque algo pareció haber salido realmente mal. Por lo visto, él también ha sido infectado por el Tecnosite. La agencia, temiendo la propagación descontrolada y el peligro de que dichos actos fueran de conocimiento público, envía a otro agente para terminar con el causante del problema, Robert Mezner. El joven Hayden Teno es enviado a la Astria con estas órdenes. Pero al poco de haber llegado es atacado por Mezner y... Nemesis. Una mujer infectada con el virus Tecnosite y una variante nanotecnológica de máquinas que la han convertido en un prototipo de exo-guerrero cibernético. Lamentablemente no es el único problema de Hayden, ya que al parecer Mezner se ha inoculado a sí mismo esta cepa tecnológica del virus y ahora el agente Tecno también está infestado de él por el Tecnosite modificado. El virus de Tecnosite adulterado reacciona de manera virulenta contra sus huéspedes, tanto en humanos como en animales. La rápida mutación de las células y su transformación a nivel atómico de las mismas les provoca tal dolor que eran incapaces de soportarlo, por lo que muchos murieron durante el proceso o acabaron siendo pasto de una locura y demencia incontrolada. Los que sobrevivieron se convirtieron en poco más que monstruos llenos de rabia, cubiertos en parte o su totalidad por esta materia biotecnológica que los hacía más rápidos, fuertes y resistentes. Ese era el panorama para Hayden Teno. Pero por suerte para él, su genética peculiar le proporcionó no solo un alto grado de compatibilidad con esta cepa, sino que al padecer una analgesia congénita no padeció el tremendo dolor de la mutación de su brazo derecho. Se desconocen los acontecimientos ocurridos durante la operación de limpieza de Hayden Teno. El agente desapareció y se desconoce su paradero, o siquiera si tuvo descendencia. Sea como fuere, el virus se propagó por la Tierra en diferentes puntos. No se sabe si por mano de Metzner o a causa de un intento desesperado de la agencia de cubrir su rastro en la prueba del campo de TechnoSight. El resto del archivo está codificado y tiene nivel de seguridad. Viajemos unos cuantos miles de años. Puede que alguno más. El sistema solar está dirigido por una raza conocida como los Sorokin. No se recuerda ni se sabe a ciencia cierta si eran humanos, robots o incluso algún tipo de inteligencia artificial. Tal vez fueran una evolución de nuestra raza. Aunque hay quien afirma que eran seres de otra galaxia, e incluso que venían de otra dimensión. Durante el gobierno de los Sorokin, el sistema prosperó y se colonizó una inmensa parte de la galaxia conocida. Se construyeron puestos de avanzada en los términos exteriores y la luna de la Tierra se convirtió en el bastión de su orgullo y poder. También era el centro neurológico de los experimentos y desarrollos genéticos en investigación sobre la flora y fauna de la Tierra. No quedaron registros de la fecha exacta, pero estalló una guerra contra un enemigo del cual se desconoce su motivación o siquiera si fueron provocados de algún modo. Aparecieron los sintientes. Los Sorokin se vieron rápidamente abrumados ante este formidable enemigo. Toda su tecnología no les daba supremacía en el campo de batalla. Los sintientes eran capaces de anular los sistemas tecnológicos más avanzados e incluso crear resistencias a diferentes tipos de daños. Probablemente era debido a que estos enemigos luchaban por medios de proxys o androides controlados desde zonas inalcanzables por los Sorokin. Cuando los Sorokin se dieron cuenta de la ineficiencia de sus recursos más poderosos, optaron por recurrir a armas de baja tecnología para combatir los embates de los sintientes. Algunos afirman que eso explicaría por qué las armas Prime tienen mecanismos simples como los de un rifle, un arco o un revólver. Se dieron cuenta de que esta estratagema solo les estaba dando algo de tiempo, pero no les daría la victoria en el conflicto bélico, el cual se recudecía cada día. Crearon una nueva arma, una biológica, un virus encontrado en el linaje genético de sus estudios. Su intención era la de crear una forma de vida agresiva que fuera capaz de luchar de forma autónoma y que resultara fácil de replicar a gran escala para abrumar por número a los sintientes. Pero debían separar cualquier atisbo de tecnología de dicho virus para que sus enemigos no fueran capaces de anularlos. El virus resultante fue desatado en una gran parte de la población en los planetas en conflicto. Sin embargo, esta infestación pronto se propaga fuera de control y asume una inteligencia propia. Todo lo que no puede ser infestado es destruido. Pero esta cepa era incapaz en ese momento de corromper maquinaria, lo cual beneficiaba en gran medida a los conscientes, los cuales encontraron un aliado despiadado y de gran potencial para acabar con los Orokin. Ahora, desesperados, los Orokin tratan de explotar un nuevo recurso. Algo altamente peligroso. La energía del vacío. El imperio embarca en cientos de naves a los sujetos rechazados para volver a luchar. Dentro de las naves son expuestos a las energías inestables del vacío con esperanzas de conseguir algún resultado. De algo que descubrieron accidentalmente. Aunque la mayoría murieron en el proceso, los que sobrevivieron a las infestaciones y a la energía pura del universo se convirtieron en conductos de canalización en bruto de energía nula. Los Warframes se construyen como canalizadores de este poder abrumador. Nace el primer Excalibur. Los Techno se revelan como máquinas de matar muy eficientes. No solo logran retrasar el avance de los sintientes, les hacen retroceder. Los Techno recapturan el término exterior del sistema y sofocan los últimos reductos de lucha en la galaxia. Sin embargo, los sintientes, lejos de ser derrotados, lanzan su último ataque. Su arma secreta. Naza. Naza. El último recurso de los sintientes había sido creada con el único propósito de tomar el control sobre los Techno. Seguramente a través de los propios Warframes, como vínculo de unión. Ella logró infiltrarse en los sistemas Sorokin, aunque fue incapaz de detener el avance de los Techno hasta la recuperación del término exterior. Cuando creyeron que habían ganado, comenzó su caída. Ahora, con el control sobre los Techno y sus Warframe, Naza les ordena dar media vuelta y acabar con sus antiguos gobernantes, los Sorokin. Dichos acontecimientos son conocidos como el colapso, en el término exterior. Y hay quien asegura que puede ser la motivación del conocido como el Stalker, el Acechador. La guerra terminó. Los sintientes se fueron. Y los Sorokin, destruidos. Solo quedaba una misión para Naza. Aniquilar todo rastro de los Techno. Sin embargo, algo cambia. Una brecha se abre en su mente. Se desconoce si es su parte sintiente la que falla o tal vez una parte humana aflora en su interior. Pero al entrar en contacto con la tecnología Techno de los Sorokin, hay una malfunción en sus directrices. Ella rechaza su última misión, reniega de sus órdenes y toma a los Techno como si fueran sus propios hijos. Naza muere. Y nace una nueva esperanza. Un nuevo nombre aparece. Un alias para la nueva madre. Lotus. Hay cantos de cuna que hablan de que fue ella quien, cantando una nana, puso a los Techno en el criosueño que los aisló del universo durante siglos. Los Techno pasaron a ser un misticismo, una leyenda. Tras su desaparición, el resto de los humanos supervivientes empezaron a reconstruir el sistema de origen. Los encargados de las labores más rudimentarias del Imperio Orokin tomaron las tecnologías de clonación para sí mismos. Aparecieron los Grinner, regidos por las reinas gemelas. Los mayores genios de la tecnología y ciertos mecenas se convirtieron en un culto mercante, adorando las reliquias de la Antigua Guerra y aún más el dinero. Nace el Corpus. Disidentes y el resto de humanos hartos de la beligerancia adoptan intereses normalmente opuestos. Se crean los sindicatos. La infestación escapa del término exterior de la galaxia y se apodera del derrelicto y de gran parte del sistema de origen. Han pasado un número indeterminado de siglos, tal vez algún milenio. Nada es seguro. El Corpus es la fuerza predominante en economía e investigación. Los Grinner luchan por el poder y por la tecnología que ayuda a reparar sus líneas genéticas corrompidas y sus cuerpos deteriorados en constante degradación. Dichas luchas de poder también afectan a la infestación, la cual es rechazada hasta su último bastión, Eris. De los Orokin solo quedan restos de armas, leyendas y portales infuncionales a un lugar conocido como el Vacío, donde Corpus, Griners e Infestados son abducidos de alguna manera para defender las atalayas de los dueños originales de estos bastiones. Los Griners han descubierto pruebas de que los Tehnos son algo más que un mito. La llave del vacío que obra en poder del Capitán Bor es la prueba. Ahora están un paso por delante del Corpus. La tecnología, el conocimiento, el poder de los Tehnos puede ser suyo. Solo hay que asegurarse de una cosa. Ningún Tehno debe despertar. Ningún Tehno debe vivir. Despierta, Tehno. Despierta. Vienen por ti. Lotus intercede por los Tehnos, despertándolos en el primer sueño. Deben volver a luchar por sus vidas. Deben sobrevivir a los Griners y a los Corpus. Bajo la guía y tutela de su mentora, los Tehnos establecen una nueva jerarquía en el sistema de origen y sofocan a las fuerzas en conflicto, incluso luchando contra la infestación. Nace una nueva era para los guerreros de los Orokin. El Corpus ha puesto sus miras en el término exterior ahora que los Tehnos se encargan de limpiar las infestaciones. Pero a su vez, los Griners, bajo el mando de su investigador jefe, Til Regor, encuentran yacimientos de la antigua guerra en el Terminus, más concretamente en Urano. Se descubren restos de los Proxys sintientes. Para sorpresa de todos, y pánico de Lotus, aún están activos. Aparece Junho. Vuelven los sintientes. ¿Quién destruyó a los Orokin? Tu modo de vida. ¿Quién te hace cazar sombras para limpiar tu desesperanza en su sangre? Teno. Aún cortando sus cabezas, siguen alzándose. Alguien esconde la esencia de los Teno. Su verdad, de ti. Teno. Sé dónde ella esconde el corazón, Teno. Un útero en el cielo, prohibido para mi gente. Pero, ¿dónde puedes llevarme? Yo, soy Junho, sintiente destructor de mundos. Por tu mano expondré su corazón. Y para mi ventaja, extindiré el latir de su nido.